Una gran tragedia ha asolado nuestra nación. Han sido derrotados y ahora nosotros estamos al mando. No voy a vivir con la ola alemana. ¿Os ha tocado alguno, un oficial? Buenas noches. No le miramos ni hablamos con él. El piano es suyo, imagino. Veo todo lo que ocurre en esta casa. Un alemán en mi propia casa. Va detrás de Madeleine, el oficial que vive aquí. No hablo con él. No es lo que me han dicho. ¿Quiere que toque algo? Ese alemán es nuestro enemigo. Es que no lo entiendes. ¿Por qué tengo que creerme que eres mejor que esos hombres? No tengo nada en común con esa gente. La única persona con la que tengo algo en común eres tú. Tu oficial está al frente de la búsqueda de mi marido. ¡Verbreiten! Tú eres la única que puede ayudarle. ¿Creen que estás escondiendo a alguien? Si tuviera la más mínima sospecha, mi debat sería tomar medidas. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!